Bien, Arnaldo, ¿qué nos puede contar de esta actividad que están realizando los jóvenes durante este fin de semana? Bueno, en este fin de semana pudimos reunirnos aquí en el Seminario de Líderes Centro Sur, que lo llamamos este año, donde hay jóvenes de la cuarta región a la décima región y el seminario es Estrategia, es el concepto que estamos trabajando, Estrategia Fortaleciendo Tu Ministerio Juvenil. Entonces, en este momento están en la plenaria los jóvenes, hay 110 personas, hay jóvenes que en realidad viajaron 8 horas, 10 horas para estar aquí, y estamos súper contentos porque ha sido una inyección de ánimo los temas que hemos tenido en la sala, yo he tenido la oportunidad de estar en todas las salas. Entonces, esto nos tiene en estos momentos con una expectativa súper alta de lo que va a ser el culto en la noche, y estamos deseosos también de ver la bendición que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles han sido algunas de las temáticas que se han tratado en este encuentro de Arjord? Claro, mira, te puedo comentar que este seminario fue pensado hace dos años, hace dos años nosotros ya teníamos los lineamientos que queríamos tratar en este Seminario de Líderes, y el principal de ellos, que en estos momentos lo están viendo, es la santidad en el Ministerio Juvenil, pero siempre mirarlo desde la perspectiva de líderes, aquí nosotros en este Seminario le estamos dando toda la inyección de ánimo, porque el líder tú sabes que se cansa, a veces no tiene con quien conversar sus problemas, a veces está él y Dios, y esta instancia es entregarle el material, fortalecer el Ministerio Juvenil en la Iglesia, o en la región, o en alguna actividad específica que estén realizando. Bien, ¿y quiénes son, o a quiénes apuntaba específicamente este seminario? El seminario apunta principalmente a los coordinadores regionales, estos a su vez tenían la oportunidad de invitar a otros líderes de las iglesias, no a un líder por iglesia, sino se escogían líderes que ya sean delegados regionales, o algún líder en particularidad de alguna iglesia específica, se invitaba y ellos podían participar. Ahora, la convocatoria, ¿ha respondido un poco a la expectativa? Sí, en realidad solo hemos tenido una región que no pudo asistir, que fue la región metropolitana, y todas las otras regiones están participando con nosotros en estos momentos. Si lo miramos en Catastro, que así lo medimos nosotros, los dos seminarios anteriores, que tuvimos en el... es que este primer seminario que se junta centro y sur, en este periodo. El año pasado fue sur y centro. Entonces, está buena la convocatoria, está de acuerdo a las expectativas que tenían. Ahora, tú nos adelantabas un poco, bueno, ha sido la función de este gobierno, puede haber sido algo de esta dirección coordinadora, la integración de los jóvenes. Ahora, tú nos adelantabas que también se va a hacer una actividad similar en el norte del país. Claro, estamos súper contentos porque el 27 de noviembre, ese fin de semana, estaremos en Iquique. Ya están todas las iglesias invitadas y confirmadas. Vamos a poder compartir con la segunda y la primera región. Este es un trabajo que llevamos harto tiempo planificándolo, y será el mismo seminario, porque los parámetros que hemos tenido en los seminarios de líderes ha sido unificar el contenido. No se entrega ni más ni menos. Son los mismos temas que están disponibles incluso en la página, para ser descargados en la página de los jóvenes. Y se entrega lo mismo. Los profesores hablan lo mismo. Las diapositivas que se dan en las clases que se vieron aquí, se van a ver en el norte. Entonces, ahora nos vamos, después de este seminario, con gozo, a visitar los jóvenes de la primera y segunda región. Arnaldo, el próximo año hay elección nuevamente de la Dirección Coordinadora Nacional de Jóvenes. A tu juicio, ¿cuáles han sido los pasos más importantes que se han hecho durante este tiempo que tú has estado al frente? ¿Y cuáles son los próximos pasos que quieran por hacer en la juventud de la Iglesia Mentecostal de Chile? Mira, yo en primera instancia, lo que más nos tiene contentos es el trabajo en el norte. Vamos a poder finalizar con primera, segunda, tercera región en un trabajo de jóvenes a nivel nacional. Eso no se había podido lograr durante el tiempo. Creo que no era el momento. Yo, en su justo momento, permite que algunos podamos tomar la cosecha que a lo mejor otros tuvieron que sembrar. Pero hoy ha sido nuestro tiempo y el trabajo en el norte ha sido una de nuestras fortalezas que podemos decir que tuvimos. Ahora, también el trabajo de líderes. Estos seminarios en este periodo han sido también otro de los plus que hemos tenido tener seminarios de líderes. Se empezó en el antiguo periodo al final del periodo. Y nosotros seguimos en la misma línea, pero lo fortalecimos. Y le hemos dado más material a los jóvenes y solo para líderes. Y también, ¿qué nos queda? Bueno, hay mucho que lograr. Creo que una de las cosas que nos quedó ahí, que no hubiese gustado, pero que a veces falta el tiempo, fue un poco de la unificación en cuanto a los contenidos que se hacen en cada región o también tener como lineamiento nacional. Porque si tú vas a una región y después vas a otra, cambia el nombre. Las actividades son las mismas, pero tienen otros nombres. Y cuesta a veces poder interiorizarse. Pero, a lo mejor, nos queda pendiente también eso. Cómo unificar en cuanto a contenido, materia, trabajo de jóvenes, tanto regionales como locales, a nivel nacional. Por último, ¿qué palabras te gustaría dirigirle a todos los jóvenes de la Iglesia Pentecostal de Chile, que están tanto dentro del país como fueran? Bueno, primero que todo, decirles que para mí es una bendición trabajar con los jóvenes. Tengo un equipo de trabajo que Dios puso y que, en realidad, nos desvelamos muchas veces por poder mejorar lo que ya está y hacerlo con excelencia para Dios. Decirles a los jóvenes que en este momento tienen la oportunidad de verme, que Dios les bendiga por su oración. Gracias porque su apoyo se siente. Es algo inconstante la visita en tu correo electrónico. Jóvenes que uno no conoce y que Dios me ha dado la oportunidad de poder conocerlo. Que Dios les bendiga, gracias por su oración, por haberme apoyado durante este periodo, que no ha sido fácil. Hay que estar aquí para saber cómo es el trabajo juvenil, pero les envío un saludo, un afecto a los que no pude visitar durante mi periodo. Espero igual conocerlo y seguir trabajando. Pero que Dios les bendiga. Bien, pues, gracias. Gracias.